Serán 7.000 los uniformados que estarán custodiando la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo domingo. Así lo dio a conocer el comandante de la Regional 8, quien aseguró que el pie de fuerza fue aumentado. Los cuales apoyarán las 1.217 mesas y puestos de votación extendidos a lo largo y ancho de la costa caribe. El oficial dijo que estará alerta ante cualquier acto delictivo que atente contra la jornada electoral. Durante los comicios anteriores, 22 personas fueron capturadas. Simplemente decirles que estaremos con las fuerzas militares apoyando para que ustedes puedan ejercer el derecho al voto. Un puesto de mando unificado funcionará en Barranquilla con presencia de todas las autoridades.